El primer tiempo del Junior fue muy bueno, les voy a contar un detalle, un pequeño detallito se los cuento. Señor. Nosotros estábamos al lado de la gente que graba el partido e inmediatamente está dando... Los analistas de video. Los analistas de video e inmediatamente te dan la megadata. Y nos dijeron, yo le pregunté cuántos centros tiró Millonarios, 35 centros. Sabíamos que nos iban a llenar de centros, por eso hicimos un trabajo especial para los centros. 35 centros, eso lo muestra que Millonarios en el primer tiempo no pudo. Yo creo que erró el camino, Millonarios en el primer tiempo, me parece que erró el camino y se confundió con los dos nueves. Fíjese que los dos goles no llegan sobre centros, llegan sobre jugadas elaboradas, construidas como lo hace continuamente Millonarios cuando tiene a McAllister Silva en el terreno de juego, porque cuando juega sin los 10, como lo hizo con Medellín, apostó a un juego directo. No tenía ese conector, jugaba largo, a Medellín le jugó muy largo y ese juego largo y directo le funcionó. Pero teniendo a McAllister Silva, la construcción del juego sería lo mejor. En esta jugada que comienza Montero, ¿no? Esta fue directa, ¿no? Exactamente, es un juego directo. Y Jordana que estaba ahí en el área buscando, cazando. Y en el primer palo estaba Castro. Entonces, es una tentación cuando uno tiene dos nueves, tirar centros. Claro. Hubo una jugada en el primer tiempo que me parece que fue peligrosa, un centro y cabezazo, no sé si es Jordana, y termina en las manos de Mele. Para mí fue la única jugada de peligro de Millonarios en el primer tiempo. El primer tiempo, digamos que para mí no fue tan entretenido. Sí, merodeos, merodeos. Un partido muy parco, defendiendo bien Junior. Lo hacía bien, sí. Y en el contrato a que sí se equivocaba. Lo hacía bien, pero en los últimos 20 metros lo terminaba mal. Oigan, tanto que lo hemos criticado y finalmente pues también los resultados, los autoboles, tantas cosas que han pasado con Emanuel Oliveira. Este es otro. Pero cómo esa oportunidad que tuvo ante no poder contar con Rafa Pérez le ha dado a Oliveira la seguridad que había perdido. Es que le sentó algo muy importante. Le sentó bien ser campeón. Y lo hablábamos con Tito arriba, ¿no? Está la jugada polémica. Los dos defensores centrales cambiaron sus pelaviles con relación a cómo jugaban en la temporada anterior, ¿no? Y creo que Oliveira se siente mejor por zona derecha, ¿no? Más cómodo. Más cómodo. Más cómodo. Que era la comodidad que tenía, por ejemplo, cuando actuaba en Nacional, ¿cierto? Sí. Esta creo que es la jugada, la gran polémica del partido. Yo no la había visto bien. Había visto solo en la foto porque donde estábamos no tenía monitor. Pero esto para mí, para mí es rojo. Es tarjeta roja. Para ti, Juli. Para ti, Carlos. No tengo ninguna duda. No hay duda. No solamente... Roldán fue al bar, revisó, como lo vemos ahí. No solamente la sujeción arriba, él con las dos manos tomadas de la cintura. Se olvida la pelota. Sino que puede ser que sí sea imprudencia. Ok, Roldán, yo sé lo que está diciendo Roldán. Roldán dice, yo entiendo lo que quiere hacer el jugador y de acuerdo a eso toma una decisión. Eso es lo que dice Roldán. Pero resulta que aquí hay una imprudencia, Carlos. Claro que sí. Hay una imprudencia que pudo haber terminado una lesión grave en el talón de Aquiles de Macalester. Yo creo que lo salva de pronto. Quiero ser de abogado del diablo. La intensidad, que considero que la intensidad no era muy fuerte. Pero se dio la jugada. Macalester Silva no es de los que se quedan. Y duró tendido mucho tiempo en el terreno. Yo no lo había podido ver porque lo tenía. ¿O quiso guardar el espectáculo? No, yo creo que yo quiso. No sé. Yo creo que él quiso proteger a Enamorado. Sí. Yo creo que él lo quiso proteger. Y para mí se le fue la mano en protegerlo tanto. Yo creo que se equivocó. Con todo lo que admiramos a Roldán, creo que se equivocó. Por el costado que tiene que ver con el tobillo. Pero hay que evaluar todo. El talón de Aquiles. Claro. Estuvo muy cerca de ser lesionado. Mucha suerte. Muy cerca de partir al jugador. Era roja. Era roja. Ahora tuvo el recurso. Y aquí también hay un... Bueno, guerra. Esta versión de guerra que nos están mostrando en estos partidos. Él ha tenido un par de juegos en el pasado. Recuerda uno con Bucaramanga donde jugó bastante bien. Esta es la lesión de Vanguero que infortunadamente lo saca y manda a verter al campo. Otro mérito de Millonarios. En medio del desarrollo del juego se le va a un jugador importante. Ya a los que ya tenía como baja sensible. Igual Bertel es un titular también. Les voy a decir en qué minuto se fue porque tomé nota. En qué minuto se va. Sí, en un momento candente del partido. Es una gran nómina de Millonarios. O sea, no tener a Juan Pablo Vargas y que Jorge Arias... Tiene cuatro bajas. Tiene cuatro bajas Millonarios. Que no tenga a Juan Pablo Vargas... Danovis se fue en el minuto 39. Que no tenga a Juan Pablo Vargas y que tenga la posibilidad de tomar, de echarle la mano de Jorge Arias. Es una gran ventaja para Millonarios. Que Vanguero se lesione. Y que entre Bertel, que ha sido un hombre que ha sido muchas veces titular, es una gran ventaja para Millonarios. O sea, realmente tiene como reemplazar muchos elementos que son importantes. Cataño. Vean ustedes. Tiene a Ruiz en la selección. A Vargas lesionado antes de jugar el primer partido de Superliga. A Cataño lesionado, que creo que tiene dos semanas más aún en su proceso de recuperación. Y a Juan Carlos Pérez. Yo creo que aquí empezaron los errores de Júnior. Sí, que se lesionó en Barranquilla. Hoy tenemos una noticia de última hora muy buena. Son solo diez días. Lo dice el propio protagonista, Juan Pablo Vargas. Porque se pensaba que podía ser para Marcos. La otra noticia es la... Buena noticia para Millonarios. ¿Escucharon entre líneas las palabras del Mono Ginás sobre Montero? ¿Entre líneas escucharon? No lo alcancé a escuchar bien. No, no, no. Prácticamente se ve como hecho que Montero chao. Es que es... Tito, dejaste muy preocupado al hincha de Millonarios. Pero ¿qué sabes que no has contado? Hoy el presidente estudiante está viendo el partido. Mañana se cierra. Ellos, la última oportunidad, mañana tienen que mandar el chequecito, el giro. No sé cómo se hace. ¿Cuatro millones y algo? Y tres y medio. Tres y medio. Bueno, tres y medio. Yo le digo una cosa. ¿Está dispuesto estudiantes a pagar tres y medio por Álvaro Montero? Tres y medio. Yo le digo una cosa. Tres y medio es económico. Este es el condejo. Si Millonarios deja ir Álvaro Montero, olvídese de la siguiente ronda de Copa Libertadores. ¿Y cuánto vale la siguiente ronda de Copa Libertadores? No es solamente que Millonarios deje ir a Montero también. Pero hay un gran plan. También lo que quiere Montero y la presión que ejerce. ¿Cuál es el plan B? El plan B es alguien que quiere jugar en Millonarios. Y hoy por hoy está en la India. Y que se llama David. ¿Es cierto? ¿David Oskina quiere jugar en Millonarios? Es cierto. ¿Pero no está con su equipo en pretemporada? Pero. ¿Quiere jugar en Millonarios? ¿Está dispuesto a escuchar la oferta de Millonarios? Hoy dijo Alexia Rodríguez que preguntó al entorno de David y dijeron no, rotundo no. Saben que yo también porque los bien saqué largo y también me dijeron lo mismo. Yo les quiero decir que hoy estuve aquí en la previa de Millonarios hablando con mucha gente cercana a Millonarios y de cierto contacto. Lo que siento es que el hincha de Millonarios pues dice vendría otro arquero de selección nacional. Parece mentira que David quisiera atajar en Millonarios. Parece mentira. Bueno, estuvo muy cerca de Nacional porque para nadie es un secreto que estuvo muy cerca de Nacional. Yo creo que eso es muy difícil que se vea. ¿Saben qué? Estuvo a una llamada y conozco esa historia muy bien. A una llamada de jugar en Nacional. Nada más. Vamos a ver qué pasa. No se dieron las cosas. Yo también lo veo muy difícil que juegue en Millonarios. Pero me inquieta es. No lo veo jugando en Millonarios. Que ese sea el plan B de Millonarios. Bueno, ya hay varios arqueros, sobre todo uruguayos, que han llamado grandes glorias del fútbol. Acá han dicho, mire, este arquero le puede servir a Millonarios, pero no son cerquita a Montero. Ok. Sí. Son difíciles. Estamos hablando de portero de selección, portero campeón. Yo te voy a decir algo. Montero es de los que cree que hasta que no se vaya al exterior, no va a poder ser titular de la selección Colombia. Eso lo cree Álvaro Montero. Bueno, eso es un buen punto. El tema es que, Tito, Estudiantes de la Plata no es el equipo más grande de Argentina. Pero juega Libertadores. Juega Libertadores. Millonarios juega Copa Libertadores fase de grupos. Estudiantes también. Millonarios pueden recibir. Millonarios pueden. Es que es lo que yo le estaba diciendo a Juan Pablo Vargas. Sí, sí. Lo que significa para uno como jugador la jugar la Copa Libertadores. Si Millonarios hace una buena Copa Libertadores, Estudiantes le queda chiquito a Montero. Le queda chiquito. Analice la situación. Claro, sin duda. Si Álvaro Montero llega con Millonarios a la semifinal de la Copa Libertadores, no hay Estudiantes. Es un equipo chiquito al lado de lo que le va a venir a Álvaro Montero. Eso que dice es cierto. Volviendo a esta coyuntura del partido, ¿no les parece que Vaca llegó tarde al partido? Que se demoraron demasiado. Pero saben que creo yo, que siento yo que lo quisieron cuidar pensando. Recuerden que Vaca llegó de España, que sí estuvo trabajando afuera, pero lo quisieron cuidar un poco. Por jugar en Bogotá, jugó 90 minutos contra Bucaramanga. Exactamente. Y en Superliga también arrancó. La pregunta es porque jugó tanto tiempo con Bucaramanga si están disfrutando un título aquí en Bogotá. Yo creo que le dieron la oportunidad. Pero jugó en Barranquilla, ¿no? Y es acá en altura. Acá es donde Montero se vuelve súper importante. En calidad y no en cantidad. Tú dices que la gente de Estudiantes dice... El pase de Vaca, ¿no? Bueno, saquen la plata. Lo que pasa es que hay que decir que Millonarios tienen muy mala experiencia con los equipos argentinos. San Lorenzo no le pagó a Salazar o no sé cómo fue la cosa y no quieren que les vuelva a pasar lo mismo. Si no mandan la plata completica, no va a haber. Eso que me da un millón y medio, no. Ah, no. Ese negocio no sirve así. Esto de Montero es de atajador, pero también de arquero con mucha intuición, ¿no? Porque cualquiera piensa que te va a rematar al segundo palo, Chara. Montero ama a Millonarios, pero también piensen en qué? Las oportunidades. No, mira a McAllister lo que haces. Oigan, no, y les digo algo, les digo algo, digamos que si eso se da... Ah, esto es un golazo. McAllister es mucho... Si eso se da, si Álvaro Montero se va, podrá decir misión cumplida. Porque en algún momento cuando Gamero se fue del Deportes Tolima le dijo, si usted quiere ser campeón, lléveme a Millonarios. Vino a Millonarios, ya consiguió la Liga, ya consiguió la Copa y la Superliga, una Superliga más. Sí, Carlos Baca entró y generó dos situaciones de gol, para Chara. Impresionante lo de Cali, es el momento que tiene también. Y no sé, piensen lo de Montero. El hincha de Junior. De verdad, piensen bien lo de Montero. Pues ojalá Montero tome la mejor decisión. A mí me encantaría que pensara lo que está pensando Julio, porque me parece que sí, es una muy buena reflexión. Ya vino, ya preguntó Peñarol por él al comienzo, cuando escucharon los 6 millones, pues Peñarol dijo, gracias. Y bueno, viene otra oportunidad. Pero yo estoy en la línea de Julio. Yo también. Si a mí me dicen River, Boca, perfecto. Si me dicen... Ay, si es otra historia. Si me dicen Flamengo, si me dicen Fluminense... Estudiantes, estudiantes es un equipo muy bien organizado, multicampeón de libertadores y con muchas aspiraciones a nivel internacional. O sea, no es Boca, no es River, pero tampoco es ni siquiera independiente, que hoy la pasa muy mal de manera administrativa. Es un equipo muy bien administrado, un equipo que, es más, estuve almorzando en el estadio, dentro del estadio. Tienen un restaurante espectacular, se hace reservaciones y comen de una manera espectacular dentro del estadio. Pero Tito, pero Tito... Julio me dañó la cabeza. ¿Por qué Millonario no se puede poner a la altura de estudiantes? Yo entiendo que estudiante es dos veces campeón de Copa Libertadores, campeón mundial. Es que si Millonario dice no es no. No, perdón, perdón, además Millonario mandó un mensaje y es que tiene una prioridad este año, que es la Libertadores. ¿Y por qué Millonario no puede pensar y soñar con que pueda ser una gran Copa Libertadores? Y hacer una gran Copa Libertadores son 10 millones de dólares en el Banco de Millonarios. Claro. Y si le va bien a Millonarios en la Copa Libertadores... Pregúntele a Pereira, pregúntele a Pereira todos los negocios buenos que está haciendo, gracias a la Libertadores. Eso también lo tiene que entender Montero. Pero espera un momentico que estamos equivocando algo. Millonario no sale a decir se vende Montero. No, esto es una oferta que le llega. Millonarios hizo todo lo que debía hacer. Pero le pareció caro. Tiene un contrato de tres años. No, no, no.